Estás dedicado solamente a bailar, a tomar, a fumar No te has preocupado por Dios, tú tienes que la vida y buscar plata todo el día Y hacer negocio, me voy para acá, anda a la iglesia, no tengo tiempo Anda a la iglesia, nunca tienes tiempo para Dios Pero para la borrachera si tienes tiempo, para fumar si tienes tiempo, para drogarte Si tienes tiempo, para lo malo si tienes tiempo, para andar fornicando todo el día si tienes tiempo Para estar viendo pornografía si tienes tiempo Y para no, para todo tienes tiempo, anda para ir a la playa, a sufrir, a pasearte, a jugar pelota Pero para Dios, ¿qué quieres decir? No te interesa, eres de todo, te la das de sabio, te la das de muy inteligente Y no eres capaz de leer un capítulo de la Biblia Eso si no entiendes, no te entra a la cabeza ¿Y sabes por qué? Porque a veces han crecido, tienen un poco de plata Llegaron a tener cierto grado, humanamente Pueden haber llegado de soldado general O de ambulante empresario O de lustrabota congresista Pero seas quien seas, tienes de carne y hueso Te mueres igual, te pudres Si no te arrepientes, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Alabados y a Dios